El Instituto Duranguense para la Educación de los Adultos registra un recorte presupuestal de 16 millones y medio de pesos, lo cual repercute en una disminución de sus figuras solidarias que están bajo contrato porque no se tiene el recurso suficiente para pagarles. Así lo dio a conocer Carlos Miguel Huereca Díaz, director del IDEA. Fíjese que efectivamente en el IDEA, en los fines de noviembre nos anunciaron un recorte en el presupuesto. En cuanto a darnos a conocer la meta para 2016 y nos bajaban mucho la meta de ayudamos el año pasado a 45 mil personas y nos bajaban a que ayudáramos nada más a 21 mil personas, entonces esto implica una disminución de presupuesto. Nosotros acudimos a la Ciudad de México con el director, en este caso estaba de todo el ensayo Llorente y en base a nuestro comportamiento de que siempre rebasamos la meta y además que el mismo INEA nos califica como estado de óptimo desempeño, entonces eso nos ayudó para que nos subiera la meta a 40 mil personas. Pero bueno, a la hora ya en este 2016, en el tema ya de presupuesto, en esa ocasión, perdón, era del ramo 11, nos la bajaban a 35, de 74 millones a 35. Logramos con estos antecedentes subirlo a 50 millones. Sin embargo, todavía tenemos una solicitud hecha en el INEA porque efectivamente tenemos una disminución de 16 millones y medio, eso repercute sobre todo en las figuras solidarias que tenemos en contrato porque no tenemos el recurso suficiente para poderles pagar, entonces sí hubo un receso de personal en el mes de enero. Bueno, son de la parte administrativa 40 personas en todo el estado y de la parte operativa 36 figuras. ¡Gracias!